¿Muchas voz? ¿Muchas voz? Corazón, que mis ojos ya vieron por aquí He soñado con su risa, que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Corazón, que el amor de mis amores ya está aquí He guardado en cada carta, que escribí con las palabras Que tengas en cada verso que te di Y con el tiempo te pensaba aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaba la ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día moría por volver Te lo dije cantando guay Te lo dije después Y que volverías contigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando guay Te lo dije después Y que mi beso fue Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estamos gritos que ella y yo Quedamos abrimar sol Una gota en el desierto Y vamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaba la ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día moría por volver Te lo dije cantando guay Te lo dije después Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando guay El rodín que dependeré Que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije después Y que volverías conmigo Te lo dije cantando guay Volverías porque no quieres perderme Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando guay Te lo dije dependeré Que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y sacarme de tu mente